Lo que viene siendo las armas Una navaja también, antigua Pero navaja guaperas, eh Es guaperas, está roñosa pero es guaperas Hombre guaperas, Eduardo No se va a acercar nadie a su almacén A ver, más cositas que tenemos por aquí Yo tengo unas tijeras De esquilales el clean a las mulas Fíjate Así los esquiladores que yo no he esquilado Mulas nunca Que con estas tijeras me ha propuesto luego hacerme un corte de pelo Pero he rehusado Pero no te has dejado No me he dejado porque Después aquí hay otras que con estas Sí que he esquilado yo Poco pero he esquilado alguna oveja ¿Y qué tal funcionaba? Era para esquilar las ovejas Pues yo mal porque no era esquilador de profesión Y le ayudaba al señor que me regaló la hija las tijeras Y le ayudaba algo cuando venía a esquilarnos las ovejas Yo por último quiero que me enseñe lo que tenemos ahí en el suelo Que es esa hoz que tenemos ahí Y la zoqueta, creo que se llama así, ¿verdad? Aquí tenemos la hoz con la zoqueta ¿Esto cómo se colocaba? Póngaselo Esto se colocaba y ya lo vas a ver A ver Ya vas a ver cómo se colocaba Que o no es que sepa la aurora Sabría segar mejor que yo ¿Usted segaba? Yo sí Oh, ya lo creo Quido a segar a hoz Ya lo creo Quido a segar a hoz O sea, usted sabe cómo Pero antes de casarme En casa de mis padres Ah, bueno, bueno Después yo la pido más Bueno, pues nos vamos a quedar si le parece Eduardo viendo cómo se utilizaba, ¿vale? Me lo explica a mí Se cogía la miez, se cogía con la mano así con la zoqueta y se dejaba Otra, otra, otra Y otra O tres o más Pues muchísimos recuerdos La caña de la holcada que se llamaba se dejaba en el suelo Después tengo aquí Con esta imagen nos vamos a quedar, Eduardo Y yo me voy a quedar aquí Me lo cuenta a mí Y los espectadores que tengan envidia que vengan a plenas a conocerte Oye, pues que vengan a verlo El que no la ha visto, que vengan a verlo Pues ya la han oído Eduardo hace esa invitación para que vayan a ver su gran colección hasta plenas Que ha querido mostrarnos hoy Aragón en Abierto Y ustedes, ¿tienen ya su árbol de Navidad montado? Si necesitan comprar uno nuevo Atentos porque este año hay variedades Sauces y orones, hojas blancas Árboles de madera Y por supuesto, los tradicionales abetos naturales Enseguida se los mostramos Y una vez elijan su árbol Toca elegir los mejores adornos, ¿verdad? Olvídense de los espumillones y del excesivo colorido Enseguida les decimos la tendencia para esta Navidad Seguro que alguno de ustedes ha sido alumno de este colegio zaragozano O quizás lo son ahora sus hijos o nietos El Colegio María Inmaculada Más conocido como Compañía de María Cumple 50 años Y toda una vida educando Un aniversario que han celebrado con diferentes actividades Esta semana viajamos a Rusia Este es el país más grande del mundo en extensión Tiene nueve usos